¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro en Coahuilco, Zacapuaxla y quiero compartirles con ustedes unas bonitas imágenes que tenemos desde aquí. Así es que disfruten ustedes también. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para otros nuevos videos. Disfruten estas bonitas imágenes. Coahuilco se localiza en el municipio de Zacapuaxla, en el estado de Puebla, y se encuentra a una altura aproximada de 2.280 metros sobre el nivel del mar. Coahuilco se deriva del vocablo náhuatl, que significa agua que nace sobre el cerro, ya que en la punta del cerro se encuentra un nacimiento de agua y los lugareños acarreaban agua para su consumo. Algunos lugares cerca de Coahuilco se encuentran Yanguicapan, Atacpan, Teciuctanapa, Nexticapan, Tatosca, Aguacatlán, entre otros. Coahuilco se encuentra a 5.2 kilómetros en dirección noreste de la localidad de Zacapuaxla, y es la que más habitantes tiene dentro del municipio. Yanguicapan, Teciuto, Pe Puebla, y es la que más habitantes tiene dentro del municipio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.